Hola, hola, buenos días. ¿Me escucha? Sí, profe. Ok, perfecto, excelente. Nada más déjeme abrir. Cantilla. ¿Dónde está? Aquí, metodología de la investigación. Profe, me estoy haciendo una guía de estudio para neurología. ¿Una guía de estudio? Está muy bien. De hecho, fíjense que exactamente, bueno, lo de las estrategias de los cuestionarios, digo, ya nosotros no hemos hecho, pues, porque obviamente sé que va a ser el acordeón perfecto para ustedes, pero así como estuvimos trabajando con ese tipo de dinámica para hacer cuestionarios, ustedes mismos también pueden hacerlo como estrategia, digo, que se hagan preguntas y estas las vayan juntando, pues, para que tengan ahí su cuestionario de estudio. Exactamente lo que me está diciendo, lo que me está proponiendo, eso es lo que se hace, o lo que conocemos como un cuestionario para estudiar. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto. Con los videos, los videos de las clases y las tareas, y mi libro de neurofisiología. Ah, de hecho, fíjense, creo que sí les comenté, ¿no? Perdón si se escucha ruido de fondo, está pasando nuevamente la basura, pero tenemos un libro de consulta, aunque está muy enfocado a la clínica, o sea, es de neurología, si se fijan al final, en literatura de consulta, en nuestro Google Classroom de neurología, ahí tenemos una obra muy interesante, insisto, bueno, es mucho de clínica, pero claro que es información valiosa, que tiene que ver precisamente con neurología. Entonces, de ahí también se puede consultar la información, y aparte, bueno, apoyándose precisamente del material que usted ya dispone. Entonces, creo que ya estamos todos, la mayoría, ya les había puesto su asistencia. Sí, sí. Y el día de hoy, 14 de octubre, tenemos a nuestra compañerita Ayala Rodríguez Regina, ¿verdad? Que es la que está pendiente para presentarnos el día de hoy. Sí, profesor. Excelente. Bueno, pues entonces, sin más demora, tiene la disponibilidad, no estamos compartiendo pantalla, para que pueda proyectarnos su presentación, por favor. Y en unos momentitos, pues ya me voy a silenciar, para que también nuestra compañera Regina, excelente, pueda hacer uso del micrófono, y cuando usted se encuentre lista y preparada, pues ya, por favor, estamos todos atentos para escuchar su presentación. Ya se ve, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, yo sí la veo, los demás no sé si lo ven. Sí, sí se ven. Ok, perfecto. Entonces, adelante, muchísimas gracias. Profe, nada más quería comentarle que hay mucho ruido de fondo, porque están cortando el jardín de mi casa. Ah, no se preocupa. Porque no se escucha bien. No, de hecho, nosotros la escuchamos fuerte y claro, no se me preocupen por eso. Todo bien. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Regina Ayala Rodríguez y yo les voy a presentar el tema de la enfermedad de Alzheimer. Esta investigación está basada en el artículo de enfermedad de Alzheimer por el doctor Jefferson P. Narváez y el doctor Francisco Aguilar Rebolledo. Bueno, los antecedentes. La enfermedad de Alzheimer es un proceso neurodegenerativo multisistémico descubierto por Alois Alzheimer en 1906. Además, es la principal causa de demencia senil. En los años 50 se consideraba el Alzheimer una enfermedad propia de la mediana edad. Cuando se manifestaba en edades avanzadas, se consideraba demencia senil. No fue hasta los años 70 cuando los científicos empezaron a identificar el Alzheimer como causa de demencia frecuente en personas mayores. A pesar de eso, la pérdida de memoria se consideraba parte del proceso de envejecimiento. Ah, profe, también aquí. Yo me quise como invadir tantito el tema de demencia porque como mi tema es demencia, por eso me metí poquito. No sé si haya problema con eso. No, no, para nada. Al contrario, eso vuelve mucho más integral, mucho más completo todo su trabajo de presentación. Así que no hay ningún inconveniente. Está bien, gracias. El concepto de demencia como un diagnóstico médico se atribuye a Philip Pinel en 1809 quien lo definió como abolición de la pensé que significa abolición del pensamiento. Emil Kreplin en 1919 clasificó los síndromes demenciales en tres categorías. Demencia precoz, esquizofrenia, demencia presenil, enfermedad de Alzheimer y desórdenes manicodepresivos de la edad avanzada, demencia senil. Actualmente, esta enfermedad muestra en prevalencia del 3 al 10% en mayores de 65 años y supera el 25% después de los 85 años con una incidencia del 1 al 2% en la población general. El Alzheimer se encuentra en el 1.54 de mayor causa de muerte en el mundo. El planteamiento del problema. El Alzheimer es una forma más común de demencia, un término general que se aplica a la paridad de memoria y otras habilidades cognitivas que interfieren con la vida cotidiana. En la actualidad, el Alzheimer no tiene cura, pero hay tratamientos para los síntomas disponibles y se continúa investigando. Si bien los tratamientos actuales para el Alzheimer no pueden detener el avance de la enfermedad, pero pueden ralentizar un tiempo el empeoramiento de los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus cuidadores. El objetivo. Dar a conocer las causas, las afecciones y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer por medio de una revisión narrativa. La enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un proceso degenerativo que se caracteriza por una serie de alteraciones cerebrales que afectan de forma selectiva a regiones específicas, en particular la neocortesa, el área entorrinal, el hipocampo, el núcleo amigdalino, el núcleo basal, el tálomo anterior y los varios núcleos del tórmico encefálico. En las regiones... ¡Ay! Se escuchó mucho ruido. En las regiones dañadas del cerebro, la disfunción, la muerte de las neuronas se asocian con anomalías... Perdóname por la interrupción. Lo que le quería comentar, no escuchamos absolutamente ningún ruido de fondo, no se me estrese, no se preocupe. De repente le escuchamos como que la voz entrecortadita, como que se quiere poner a llorar. Es que no se preocupe. Es que estoy bien ronca. La alergia... Ah, ok. Cuando cortan el pasto, la alergia se me pone horrible. Ah, ok. Con lo del ruido no se nos estrese, no se preocupe. De hecho, no escucha... Bueno, yo no escucho absolutamente nada, pero lo que sí escuchamos es claramente su voz. Entonces, por ese lado, no se me estrese. Sí, ay, no. Perdón. Adelante, discúlpenme la interrupción. En las regiones dañadas del cerebro, la disfunción y la muerte de las neuronas se asocian con anomalías citoesqueléticas y reducen el nivel de proteínas sinápticas en las regiones del cerebro a donde van a parar estas neuronas. En la imagen de abajo, se muestra un cerebro normal y cómo es el de una persona con Alzheimer. En la etiología, el Alzheimer se produce debido a la reducción de la producción cerebral de acetilcolina, que es un neurotransmisor, como ya lo sabemos, lo que provoca un deterioro en el rendimiento a los circuitos polinérgicos del sistema cerebral. La edad también es una causa y suele afectar a los mayores de 60 a 65 años, pero también son casos entre menores de 40 años. En el sexo, las mujeres lo presentamos con mucho más frecuencia que los hombres. El factor genético, varias mutaciones en el gen de la proteína precursora amiloidea APP o en el de las prestenilinas 1 e 2. Y los factores ambientales, pues ya como el tabaquismo, el alcoholismo y pues la drogadicción. Cambios estructurales en el encéfalo. Reducción volumétrica, atrofia, estrechamiento de los lóbulos, frontal, temporal y parietal, ensanchamiento de los surcos corticales, silvianos y crecimiento de los ventrículos laterales y tercer ventrículo. Además de una pérdida del peso global del cerebro en tamaño y peso. El contenido del cerebro con sus componentes celulares, glías, astrocitos y neuronas. Sufren pérdida de atrofia y degeneración. Y pérdida de arborizaciones y estandríticas y reducción del número y funcionalidad de sinopsis. Como ven, el cerebro de Alzheimer, pues como que se hace muy chiquito, se hace más pequeño. Por lo mismo de la atrofia cerebral. En el diagnóstico. En los casos del síndrome de deterioro cognitivo o intelectual, la mayoría de los diagnósticos correctos se logran sobre la base de la historia clínica y el examen físico. Sin embargo, es conveniente complementarlos con algunos análisis básicos del laboratorio, como la química sanguínea, que incluye ácido úrico, electrolíticos, perfil de lípidos, pruebas de funcionamiento hepático y en algunos casos una biopsia de médula espinal. Deberán realizarse un estudio de imagen como la tomografía capturada del cráneo y si es necesaria una resonancia magnética del encéfalo. A nosotros, para nuestra carrera que es Kine, investigué esta prueba que se llama la test de los 7 minutos y es una prueba que permite diagnosticar la enfermedad de Alzheimer en las primeras fases y en pacientes de todas las edades, midiendo la orientación temporal, la capacidad del paciente para recordar y aprender, la fluidez del lenguaje y su habilidad para realizar un dibujo. En alteraciones clínicas, los síntomas, tipo cognitivo, rendimiento intelectual, disminuido, lentitud en la realización de trabajos de procesamiento de datos, abstracción, percepción, memoria y removerización, lentitud para ejecutar cualquier tarea que requiera al menos dos tareas cerebrales, como la motora, la psicomotora y la mental, y alteración de la memoria de corto plazo, preservación de la memoria inmediata, evocación de recuerdos de largo plazo, o sea, eventos ocurridos hace años por incapacidad para recuerdos inmediatos. El trastorno más frecuente son los ovillos neurofibrilares, inclusiones filamentosas de los cuerpos celulares y la parte proximal de las dendritas, que contienen filamentos helicoidales, las placas son densas, principalmente depósitos insolubles de proteína, y de material celular acumulados afuera y alrededor de las neuronas. En la imagen que está aquí se muestra cómo son las neuronas de una persona que tienen como los acúmulos en las afueras de la neurona. El tratamiento farmacológico. Como les dije al principio, ahorita el Alzheimer no tiene una cura, pero existen tratamientos para ralentizar el proceso, o sea, lo que hace que si se degeneraba rápido, que sea un poquito más lento. Y los que se usan son los inhibidores de la colinesterasa, que funcionan al aumentar los niveles de comunicación celular, que preservan un mensajero químico que se agota en el cerebro como consecuencia de la enfermedad de Alzheimer. Y la mementina, este medicamento funciona en otra red de comunicación de células cerebrales y retrata la progresión de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Y en tratamiento quinesiológico, yo puse que serviría la estimulación cognitiva, la orientación a la realidad, ejercicios terapéuticos, terapia ocupacional, musicoterapia y estimulación multisensorial. Y en conclusión, el Alzheimer es una enfermedad muy común en los adultos mayores y tenemos que estar informados ya que tanto a la persona que lo padece, los cuidadores de la persona y a nosotros como quinesiólogos, nos va a ayudar a tener el conocimiento de esta enfermedad para saber cómo actuar ante un paciente así o en la situación así. Y ya es todo, profe. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Regina, por su presentación y por su explicación. No sé si los presentes que estuvimos aquí poniéndole atención a toda esta información tengan algún cuestionamiento, alguna pregunta que le quieran emitir a nuestra compañerita Regina. No, maestro, todo bien. No, yo creo que explicó muy bien, muy claro. Sí, de hecho, estoy de acuerdo con esas observaciones. Acomodó perfectamente bien en el sentido como hemos estado platicando, trabajando y mencionando lo de la introducción. Es decir, bueno, primero, pues la portada, ¿no? ¿Quién es? En este caso, nuestra compañerita Regina, ¿qué es lo que nos iba a explicar? Perfectamente bien, sus diapositivas numeradas, me da mucho gusto. Planteamiento del problema efectivo, es decir, no hay cura. ¿Eso nos quedó claro a todos? Ese es un problema, porque si alguno de nuestros familiares, inclusive nosotros mismos, inclusive, fíjese, ese dato yo sí lo tenía perdido, que al menos en este artículo nos comparten que la prevalencia es en mujeres. Yo pensaba que era en los varones, pero bueno, de acuerdo con la estadística, según lo que dicen estos autores, pues existe más presencia de este tipo de alteración de neuropatía en el caso de mujeres. Bueno, con respecto a lo de la beta-amiloide, este tipo de... Hagan de cuenta que se vuelven unas fibras de proteína que están envolviendo las neuronas y por lo consiguiente se aíslan. Hagan de cuenta que ocurre como en el caso del sistema esquelético que tenemos precisamente la... Ah, se me fue el nombre. El osteocito. Ya ven que se encierra en su matriz de hidroxiapatita y que se vuelve una celda. Ah, pues algo muy semejante es lo que ocurre con el tejido nervioso. Entonces las neuronas se van aislando, se van apartando. Es lo que todavía no queda muy claro, fíjense. Yo por eso insisto que tiene que ver mucho también con la genética que como se está produciendo esta proteína, lo mencionó usted muy bien, Regina, que es la beta-amiloide, pero aparte hay otra que... Inclusive en la diapositiva número 12, por ahí nos mostró un esquema en el que se ve la representación de un tejido nervioso saludable y el otro de un tejido característico, nervioso. ¿Quiere que lo ponga otra vez, profe? Sí, puede, de preferencia, por favor, para ahondar un poquito más en esa idea. Se lo agradeceremos. Gracias. Otra vez, profe, ya regresé. Perdón por mi voz, así. No, no se preocupe, yo pensé que era porque se ponía nerviosa y quería así rápido. No, no, es que la alergia me tapa la nariz y la garganta. Ay, no. Ah, muy bien. Te entendemos, te entendemos. Bienvenido, Marco, nos da mucho gusto que se haya ingresado a nuestra sesión. Estábamos nada más haciéndole algunas observaciones a nuestra compañerita Regina que nos explicó, es un complemento de los temas de las demencias porque precisamente tiene que ver con el Alzheimer que es la que más común, más frecuente, cuidado que esto es pregunta de examen, de las que conocemos como las neuropatías determinadas como demencias. Ahora, en la diapositiva que le comentaba de nuestra compañerita Regina, la número 12, si lo anoté, tenía un esquema, estábamos explicando eso, en el que se veía la representación de las neuronas saludables y otra a la derecha de donde supuestamente se está representando un tejido nervioso con Alzheimer. Ah, aquí, exactamente. Entonces, si se fijan, digo, aparte por la evidente diferencia entre como estas motitas, estas fibras, es lo que les decía, afuera de la neurona es lo que le conocemos como las proteínas beta-amiloides. Entonces, hagan de cuenta que empiezan a acumularse de tal manera que aíslan totalmente a las neuronas y estas, pues desafortunadamente perecen, no es compatible con su homeostasis, pero aparte, no solamente en la parte exterior, sino que también en el interior, en el citoplasma de las neuronas, empiezan a acumularse unos cuerpos proteicos, que es lo que los conocemos como la proteína tau. Entonces, estas comienzan a acumularse tanto en el interior como las proteínas beta-amiloides en el exterior y desafortunadamente conforme va avanzando el tiempo, van incrementándose, van aumentando en cantidad y en tamaño estas proteínas, por lo consiguiente, pues van matando inexorablemente al tejido, a las neuronas que componen, precisamente nos mencionaba nuestra compañerita Regina, los núcleos basales. Acuérdense que les íbamos a determinar de esa manera en lugar de ganglios basales. Los núcleos basales por ahí se mencionó, creo que sí mencionó el cuerpo caudado, pero si no, sí recuerdo el hipocampo, la amígdala, todas estas estructuras que es a lo que le denominamos precisamente como los núcleos basales. También se ven totalmente afectados de manera significativa por la presencia de estas proteínas y eso sí, la prevalencia es lo que les digo, o sea, no es sinónimo del envejecimiento que te tenga que dar forzosamente. Si hay correlación en eso, pues es innegable que se presenta estos cuadros o estas neuropatías, el Alzheimer que prevalece sobre todo y bueno, en mujeres, en este caso que nos compartió nuestra compañerita Regina, pero sí tiene una correlación con la edad. Por eso les insisto, por favor, sigan aprendiendo cosas, sigan estimulando su sistema nervioso. De esta manera se vuelve mucho más, tiene mayor plasticidad y es menos frecuente o menos probable que les vaya a manifestar este tipo de alteración de neuropatía. Entonces, bueno, nada más quería explicar eso, compañerita Regina, muchas gracias por la diapositiva y otra cosa importante que sí me pareció apropiada que nos comentó con respecto al mini test. De hecho, también es una manera de evaluar a los pacientes por si llegaran a manifestar. Sobre todo, esto es importante como ustedes que van a tener contacto con personas de todas las edades y sobre todo pues de cierta, los adultos mayores. El famosísimo, bueno, los anglosajones le dicen el mini test, ¿no? Aquí nuestra compañerita Regina nos compartió la prueba rápida básicamente se consiste en estar evaluando sus capacidades cognitivas temporales, es decir, ¿en qué día se encuentra usted? ¿Qué día de la semana es? ¿Qué hora es en este momento? ¿Qué año está? ¿En qué estación del año? ¿Cuándo fue la última vez que, no sé, comió tal cosa, ¿no? Que les esté compartiendo su experiencia, o sea, estas preguntas para evaluar qué tanto responde y qué tan rápido para ver si no hay algún problema? Porque entonces cuando empiezan ahí se empieza a notar que tienen dificultad para responder a cualquiera de sus cuestiones, entonces ahí es algo que pueden empezar a valorar, como a ver, aquí hay algo anormal, es el famosísimo mini test, inclusive por ahí nuestra compañerita Regina nos compartía que hacer dibujos, ¿no? Dibújeme, no sé, la mano derecha, ¿no? Y sus deditos y todo, eso también está incluido dentro de ese mini test y por lo general los apartados está bien, lo estructuró de una manera apropiada, me gustó cómo presentó la información, nada más me hubiera gustado ahí el detallito de la justificación del texto, ya sabe que de repente soy medio, ah, aquí por ejemplo sí lo tiene bien justificado, que lo tiene así parejito y todo, que esté simétrico, en algunos otros no, pero no pasa nada, digo, pues es mínimo, ¿no? Es un pequeño detallito nada más para pulir su trabajo, pero así como sus compañeros se le comentaron, le hicieron la observación, muy buen trabajo, muchísimas gracias Regina por su tiempo y por presentarnos esta información, me pareció muy completa, que lo acomodó tal cual como se estaba solicitando y pues muchísimas gracias, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo al contrario, que le quiera compartir a nuestra compañera Regina, ¿todo bien? Bueno. Todo excelente profesor. Excelente, muy bien, me parece estupendo. nos quedan diez minutines, les parece, terminamos la sesión en este momento y nos reconectamos, pues su examen, su examen. ¿Al qué, perdón? El sorteo. El sorteo. Ah, sí, sí, cierto, excelente, qué bueno que me recordaron. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Que no hay examen. Profe. A sus órdenes, sí, escucho. Ah, yo me ofrezco para exponer el viernes. Ah, perfecto, a ver, entonces tenemos a una voluntaria, vámonos para acá. Profe, yo también. ¿Quién? Ah, excelente. a ver, a ver, eso. Pues entonces, las mujeres, ¿cómo que las mujeres son las más valientes? Y luego, mis gallos, ¿qué pasó? Ah, es que me ganaron, Profe. Ah, son caballeros. Ah, qué buena justificación, excelente. ¿Quién dijo culo? a ver, entonces, permítame tantito entonces para poner aquí la primerita que me dijo, ¿quién, por favor? Sus apellidos. Díaz Carriedo. Ah, excelente. ¡No hay examen! Nuestra queridísima compañerita Díaz. ¡Un ratoito! Aquí está, Parkinson. Profe, a sus órdenes. ¿Le digo algo? Dígame. Algo. ¡Ah! ¡Ah! Dígame. No me creía. ¡Eh! Ah, no seré eso, no seré eso. Este, ¿quién era la otra valiente que se ofreció para presentar el próximo viernes? Yo, Profe, Dafne. Los apellidos, ¿me recuerda, por favor? Vargas Terrones. Ah, con razón, está acá. Excelente, ahí está. Pues, entonces, ya tenemos a nuestras dos féminas que nos van a presentar sus respectivos temas el próximo viernes, es decir, pasado mañana, 16 de octubre. excelente, ¿no? Pues, muchísimas gracias, me da mucho gusto que se hayan ofrecido como voluntarias, para que ya se quiten ese pendiente, y ya dejamos el espacio a los demás. Este, bueno, perfecto. Entonces, no sé si tengan algún comentario, aparte, bueno, ya nos salvamos del sorteo mágico, ya nuestras dos compañeritas fueron las aguerridas, y las valientes, las valerosas, que decidieron ofrecerse en sacrificio a los dioses el próximo viernes. A sus órdenes. Estoy viendo que no tengo tema de tesis, ¿no me la he puesto? Ah, no la he actualizado, discúlpeme, es que ya ve que cuando lo subí hace una semana, así lo he dejado, y la verdad es que como también me ocupé haciendo sus exámenes y todo eso, no le he dedicado un poquito de tiempo, pero no se me desespere, no se preocupe, claro que ahí tengo ya el registro, tanto los que me mandaron por correo, como los que me comentaron por el Google Classroom, ya nada más es el día de hoy que tengo un poquito más de tiempo, porque pues ya prácticamente va a ser nuestro último examen, perdón, para nosotros, al menos para su servidor, el de neurología es el último que hay que aplicar, y ya posteriormente hay un poquito más de tiempo, y ya me voy a dedicar a actualizar toda la información que he dejado pendiente, precisamente con la lista de ustedes aquí en metodología, pero no se me preocupe, sí, por ahí lo tengo. Entonces, nos quedan cinco minutines, les parece, nos terminamos aquí la conexión, nos reconectamos a las doce, con, ¿qué, diez minutos? ¿Les parece apropiado? Sí, sí, ¿va a quedar? Sí, está bien, profe, ¿y empezamos el examen? Efectivamente, así es, vamos a comenzar haciendo el examen, y su posterior revisión en la siguiente hora, ¿sale? ¿Nos tenemos que conectar a las doce, diez? Así es, no se preocupen, son 20 minutos. Para que nos dé indicación del examen, ¿verdad, profe? Ajá, sí, de hecho ya lo saben perfectamente bien, ya están separaditos, cada quien con su tipo, con su equipo uno y equipo dos, que van a contestar sus reactivos, ¿sale? Sí, entonces ahorita los veo a las doce, diez, con diez minutitos. Muchas gracias.